Listo, por favor, ya. Muy buenos días, la Asociación Mexicana de Bibliotecarios les da la más cordial bienvenida a este séptimo webinar y estamos comentando con los ponentes y nuestra moderadora que hoy justamente 17 de junio cumplimos dos meses que desde el 17 de abril venimos impartiendo estos webinarios. Esperamos que este mismo, como todos los anteriores, sea de su completo interés y además les siga ayudando a resolver las dudas que puedan seguir teniendo o a confirmar más cómo se están preparando para el regreso a la nueva normalidad. En esta ocasión el tema que les vamos a presentar son recomendaciones prácticas de bioseguridad en bibliotecas durante el COVID-19. Me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestros jóvenes ponentes y a nuestra moderadora, la maestra María Asunción Mendoza, quien además de cumplir ahora como moderadora, también ya estuvo en uno de nuestros exitosos webinarios y es expresidenta de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios. Muchas gracias, maestra, por tu siempre apoyo a Lambac y a nuestros ponentes jóvenes, muy jóvenes, muy preparados, ya los escucharán ustedes. Me refiero a la doctora Lucero Mendoza, me refiero también al licenciado Guillermo Martínez, quienes en esta ocasión nos hablarán y nos darán mucho de sus experiencias sobre cómo nos vamos a seguir enfrentando a este COVID-19 durante y después de esta pandemia. Muchas gracias a todos y maestra Asunción Mendoza, adelante. Gracias, muy buenos días, queridos amigos de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios. Muchísimas gracias, maestra Marisela, por ofrecernos este tipo de eventos en los que nos podemos reunir y poder trabajar de manera conjunta. Bienvenidos a nuestros ponentes, a la doctora Lucero Mendoza Maldonado y al licenciado Guillermo Martínez Córdoba, quien en unos momentos más se incorporará con nosotros. Así que en esta ocasión vamos a trabajar con la doctora Lucero, a quien me gustaría poderles presentar. Ella nos va a hacer algunas recomendaciones prácticas, todo esto con relación al COVID, que como saben, nos ha impactado de manera muy, muy fuerte y que nos ha hecho dar ese paso hacia los cambios, que en ocasiones eso nos ha detenido un poco, pero que en esta ocasión de alguna manera nos obligó y esto ha sido muy bueno. Así que permítanme presentarles en primera instancia a nuestra primer ponente. La doctora Lucero Mendoza Maldonado es, tiene una licenciatura en biología por la Universidad de Occidente en la unidad de Guasave en Sinaloa y cuenta también con una maestría en ciencias en biología molecular en medicina y esto es de la Universidad de Guadalajara y un doctorado en ciencias en biología molecular en medicina también por la Universidad de Guadalajara. Ella cuenta también con algunos cursos, unos, algunos cursos de principios y aplicaciones del cultivo celular 3D, capacitación de manejo de KIA-Cube, taller, aquí me cuesta un poco de trabajo, inmunofenotipo, multiparamétrico y análisis de DNA. Ella ha participado en diferentes congresos como profesora invitada, ha presentado carteles y cuenta con una experiencia laboral como investigadora en ciencias médicas A en el laboratorio de área COVID-19 en el Hospital Civil de Guadalajara. Es catedrático titular de la Universidad de Especialidades en Materias como bioquímica, biología molecular, etcétera. También ha sido catedrático titular en la Universidad de Milenio y técnico de laboratorio en citogenética clásica. También ha publicado algunos trabajos que más adelante nosotros les vamos a compartir. Así que hoy le cedo entonces, después de esta breve presentación, le cedo la palabra a la doctora Lucero para que nos comparta un poco de su conocimiento, de sus experiencias en este trabajo que ella ha estado realizando. Desde luego, también le pedimos un enfoque hacia las bibliotecas y ella muy amable accedió a ello. Adelante, doctora. Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por la invitación y por haberse conectado. El día de hoy lo que yo quiero compartirles es una visión generada acerca de este nuevo virus que nos ha detenido a todos en el mundo. Y bueno, además de eso, ver cuáles son las recomendaciones prácticas para espacios públicos, incluyendo, claro, a las bibliotecas. Entonces, mi plática se va a enfocar en una parte acerca de la biología de los virus, cómo es que se da la transmisión, cuáles son las características de los coronavirus y posteriormente entonces pasaremos a esta parte de las recomendaciones. Si hubiera alguna duda, con todo gusto, creo que tienen la posibilidad de enviar a través del chat y bueno, para poder responder todas las preguntas. Entonces, voy a compartir pantalla para iniciar con la presentación. Y bueno, como nos lo mencionaban, el tema se titula Recomendaciones prácticas de bioseguridad en las bibliotecas durante el COVID-19. Y esta plática entonces va a tratar acerca de qué son los virus, cuáles son las características de los coronavirus, lo que yo les comentaba hace un momento, la transmisión del COVID-19, cuál es la prevención para espacios públicos y cuáles son las medidas de bioseguridad que podemos tener en las bibliotecas. Y antes de empezar con todo esto, bueno, sabemos entonces que el COVID-19 es una enfermedad nueva que se descubrió, bueno, se identificó apenas en diciembre del 2019. Es una enfermedad como tal emergente, se les conoce así como enfermedades emergentes y estas se deben a agentes infecciosos que son recientemente identificados, capaces de causar problemas de salud pública a distintos niveles, tanto locales, regionales o mundiales, como es este caso. Entonces, bueno, iniciemos entonces con qué son los virus. A principios de 1790, en aquella época, virus simplemente significaba veneno o toxina. No se tenía un conocimiento más allá acerca de estos entes biológicos. Los virus, como tal, son unos agentes submicroscópicos capaces de crecer en las células vivas. Y, bueno, no se consideran como tal seres vivos porque no cumplen con las características y con la definición de un ser vivo como tal. No tienen esta capacidad de crecer y reproducirse por sí mismos. Entonces, más que nada son entes biológicos que van a utilizar a las células de nuestro cuerpo o de los organismos en general para poder continuar proliferando o replicándose. Y aunque nosotros, cuando escuchamos la palabra virus, pensamos en algo malo, los virus son entes que pueden ser tanto beneficiosos como perjudiciales para la humanidad. Y, bueno, el primer virus que se descubrió fue el virus del mosaico del tabaco por Dimitri Iwaniski en 1890. Imagínense, hace relativamente poco en comparación, por ejemplo, con otros organismos como las bacterias. Y, bueno, en 1898, Magnus Bellerenic desarrolló la idea de un virus al cual llamó como un contagium vivum fluidum, lo que significa fluido vivo contagioso. Y entonces, antes de la invención del microscopio electrónico, que fue en 1931, los virus no se podían ver o cultivar en el laboratorio. Se sabía que existían, se sabía que estaban estos entes biológicos en algunos organismos como las plantas, que como el primero que se descubrió. Sin embargo, no era posible observarlos. Esto hasta la invención del microscopio electrónico. Y entonces, bueno, aquí les pongo una imagen de los primeros microscopios electrónicos y cómo es que fue posible entonces visualizarlo en un laboratorio. Y, bueno, actualmente se conoce una gama de formas, de hecho, algunos son muy, muy bonitos, de los virus. Entonces, en esta diapositiva yo les muestro, por ejemplo, la estructura del VIH, del virus de la hepatitis B, del virus del ébola, de los adenovirus que causan las gripes, de la influenza, de la rabia. El otro, este, que es un poco raro, parece, tiene una forma medio extraña. Les conoce como bacteriófagos. Y, bueno, toda una serie de estructuras distintas de estos virus. Y el que actualmente nos concierne y que ha hecho que el mundo se detenga y que nos pongamos a ver diferentes estrategias para contener su propagación es el coronavirus, ¿no? Y esta es una imagen, un dibujito de este virus. Como tal, ya actualmente un concepto mucho más amplio de los virus son partículas que tienen código genético. Y este código genético lo podemos dividir en ADN o ARN. Tal vez estas palabras suelen un poco extrañas, pero todos los organismos contenemos material genético. Los seres humanos, por ejemplo, tenemos material genético que es heredado de nuestro padre y de nuestra madre. En este caso, los virus como tal no son organismos vivientes. Sin embargo, contienen también este material genético. Y, a diferencia de otros organismos, estos lo tienen encapsulados en una tipo vesícula que está hecha de proteínas y de lípidos o de grasas. Esto es importante porque, más adelante les voy a explicar acerca de la estructura de los virus y cómo es que el simple hecho de lavarse las manos con agua y jabón va a destruir a este encapsulado. Y, entonces, esa es una de las grandes medidas de seguridad, ¿no? Que actualmente conocemos y que debemos de hacer constantemente lavado de manos. Los virus como tal, lo que yo les comentaba, no pueden replicarse por sí solos. Necesitan, entonces, infectar a una célula, en el caso de los coronavirus, por ejemplo, o de SARS-CoV-2, que es el que causa la COVID-19. Necesita infectar a las células, por ejemplo, a las pulmonares. Y, entonces, utilizar a la célula para hacer copias de sí mismo. Entonces, digamos que utiliza a las células como zombies, se aprovecha de ellas y utiliza toda su maquinaria para poder, entonces, replicarse a sí mismo. Y, entonces, seguir proliferando y exparciéndose. A menudo, en esta replicación, el virus es capaz de dañar o matar a las células en este proceso. Y, entonces, bueno, vienen otros problemas en cuanto a salud debido al daño a los tejidos. Y, bueno, este es un esquema que me gustó muchísimo y quería compartírselos, donde se explica, entonces, lo que les acabo de comentar. Lo primero que va a suceder es que el virus se acopla a una célula. En este caso, tiene, bueno, los coronavirus tienen estas espigas con las cuales se ayuda a anclarse a la célula. Y, posteriormente, el virus no solamente se acopla, sino que, digamos, que atraviesa a la célula y le inyecta este material genético que yo les comentaba que contiene. Y, posteriormente, entonces, este material empieza a replicarse y a replicarse a costa de la célula. Entonces, la utiliza para él seguirse reproduciendo. Posteriormente, este ácido nucleico del virus se agrupa en nuevas partículas y, entonces, puede abandonar a la célula y continuar exparciéndose. Y, en este caso, bueno, la célula puede quedar completamente destruida y dañada, como lo vemos al final del gráfico. Y, bueno, los virus se han encontrado en todos los ecosistemas, tanto marinos como terrestres. Y los científicos estiman que sobrepasan a las bacterias en una relación de 1 a 10. Imagínense, una gran cantidad de virus. Y, bueno, no todos los virus se comportan de forma igual. Y algo importante que se debe saber es que no tienen la misma biología que las bacterias. Entonces, no pueden ser combatidos con antibióticos. Esto es muy importante porque hace años, cuando yo, no sé, ahora alrededor de unos 15 años atrás, yo recuerdo que todavía cuando a uno le daba un resfriado, tenía gripe, alguien te veía enfermo y te decía, ajá, tómate, tómate amoxicilina. Con eso te vas a aliviar. O te recomendaban antibióticos y era muy fácil conseguirlos en las farmacias. Entonces, actualmente se sabe que los antibióticos no son útiles contra una infección viral. Y el tratamiento específico, entonces, son las vacunas o los antivirales. Esto incluido virus como el VIH, influenza y demás. Y, bueno, ya entrando más a detalle acerca de los coronavirus, son una familia de virus que se encuentran ampliamente distribuidos y pueden infectar a diferentes especies, incluidos mamíferos y aves. Y, bueno, dentro de los mamíferos estamos los seres humanos. Y pueden ocasionar toda una serie de enfermedades, tanto respiratorias como entéricas, hepáticas y neurológicas. Y, de acuerdo al Comité Internacional de Taxonomía de los Virus, vamos a encontrar cuatro géneros, digamos así. Los alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma y delta. Entonces, se dividen en varios grupos que van a tener ciertas características específicas. En el caso del COVID-19, que es dado por el virus SARS-CoV-2, se encuentra dentro de los beta coronavirus. Y, bueno, se sabe que todos los coronavirus que infectan a los humanos tienen un ancestro común y que pueden usar reservorios naturales o intermediarios en los animales. Y estos tienen la capacidad de cruzar estas barreras entre especies. Y es por eso que se dice que vienen de los murciélagos, por ejemplo, o de algunas otras especies como el pangolín o la civeta. Algo importante y que sí me interesa mucho recalcar es que el hecho de que venga de estos animales no quiere decir que todos los organismos o toda la fauna silvestre es capaz de transmitirnos COVID o transmitirnos las enfermedades. A veces los animales son estigmatizados debido a este tipo de enfermedades. Sin embargo, es importante cuidarlos. Y, de hecho, la transmisión que se ha dado, pues, ha sido más bien por la explotación irracional de nuestros recursos naturales, por utilizar sus áreas, explotarlos, tanto para utilizarlos como alimentación y demás. Entonces, algo importante es no tenerle miedo a la fauna silvestre, sino respetarla y cuidar sus áreas. Y, bueno, esta diapositiva la quería utilizar justo por eso, porque, bueno, he sabido de gente que tiene miedo a los murciélagos actualmente y que ven a un murciélago y creen que ya por eso les va a transmitir coronavirus y no funciona así. Y, bueno, ¿por qué es que les llaman coronavirus, no? Esto se debe a la apariencia que dan bajo el microscopio electrónico, que parece tal cual como una corona que tiene la bolita y se ve esta coronita, estos piquitos que se les conoce como espigas. Y, bueno, ahí vemos una foto del coronavirus visto a través del microscopio electrónico. Y, aunque esta imagen puede ser un poco más, ¿cómo decirlo? A lo mejor mucho más compleja en el sentido de la estructura, cómo es que está conformado el virus, me interesa hablar acerca de esto debido a lo que les comentaba, que posteriormente les explicaré cómo es que el jabón va a romper a esta estructura del virus. El virus va a incluir cuatro proteínas, además de los lípidos o las grasas que lo conforman en este, digamos, en esta esfera. Y vamos a, entonces, tener a la glicoproteína de espiga, que se le conoce en inglés como S, que es la moradita. Son estos piquitos que le dan esta forma como de corona. Con estas espigas o con esta proteína es con la que se ancla a las células del pulmón. Tenemos las proteínas de envoltura y de membrana, que es la que está conformando la cápsula. Y, además, tenemos a la proteína de la nucleocápside y el ARN, en este caso son virus de ese tipo de material genético, ARN, que lo vemos aquí como este espiral que vemos dentro en color amarillito. Y, bueno, a la fecha se han identificado siete coronavirus capaces de infectar a los humanos y algunos se identificaron desde la década de los sesentas, mientras que otros se han identificado desde hace poco tiempo. Por ejemplo, en el nuevo milenio se identificó el SARS-CoV, que es el síndrome de respiratorio agudo grave, esto alrededor del 2003 causó también una epidemia. Y uno más reciente es el MERS-CoV, que también pertenece a la familia de los coronavirus. Es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que fue identificado en 2012. Y, bueno, actualmente tenemos ahora al SARS-CoV-2. Esto debido a la similitud con el SARS-CoV, el primero que se detectó en 2003. Estas enfermedades tienen una tasa de mortalidad del 10 y del 35% respectivamente. Entonces, sí han sido problemas de salud pública. Y, bueno, causan epidemias con gravedad clínica variable, con manifestaciones respiratorias y extra respiratorias. Y, bueno, en diciembre del 2019, lo que yo les comentaba, se identificó el nuevo coronavirus en Wuhan, China. Y se le conoció como SARS-CoV-2, esto de acuerdo a la similitud genética con el SARS-CoV del 2003. Haciendo análisis genéticos, identificaron que tiene una similitud de alrededor del 80%. Entonces, bueno, decidieron llamarlo de esta forma. Y hasta el día de ayer, la Organización Mundial de la Salud ha identificado en todo el mundo 7.941.791 casos de COVID-19. Hasta el reporte de ayer que estaba buscando, lo pueden encontrar en la página de la Organización Mundial de la Salud. Y esta enfermedad ha causado 434.796 muertes en todo el mundo. Lo cual nos pone en un escenario sí complicado y que, bueno, lo vemos como un problema de salud pública y que es importante, entonces, intentar en la medida de lo posible frenar. El SARS-CoV-2 pertenece a la categoría de los beta coronavirus y, bueno, tienen esta forma redonda o elíptica. Tienen un diámetro muy, muy pequeñito. Son muy chiquitos, de 60 a 140 nanómetros. Son pequeñísimos. Y al igual que otros coronavirus, va a ser sensible a luz ultravioleta y al calor. Y, bueno, en este sentido, aunque la temperatura alta puede disminuir la replicación de todos los tipos de virus, la temperatura de inactivación de este tipo en particular debe ser bien aclarado. Porque, bueno, pensaríamos entonces que las altas temperaturas nos pueden ayudar a eliminarlo y se puede utilizar, digamos, como una técnica para desinfectar. Sin embargo, hay que tener cuidado. Esto no está todavía bien, bien documentado. La temperatura exacta para poder eliminar como tal al virus. Esto va a ser importante porque, de acuerdo a revisiones que realicé acerca de las medidas de seguridad en bibliotecas, había quienes recomendaban el uso de calor para eliminarlo. Sin embargo, esto puede causar otros problemas en el material. Y, bueno, ¿cómo es que se va a dar la transmisión de la COVID-19? Los primeros casos de esta enfermedad estaban vinculados a la exposición directa en un mercado de mariscos. Esa fue la primera noticia que nosotros tuvimos, ¿no? Y entonces se decía que la transmisión del animal al humano había sido el mecanismo principal. A principios del año eso se creía. Posteriormente, los casos que se fueron identificando no se asociaron a este mecanismo. Entonces, se concluyó que el virus también podía transmitirse de persona a persona. Y entonces empieza esta parte del distanciamiento social y todas las medidas que debemos de tomar. Las infecciones respiratorias en general, incluso la provocada por SARS-CoV-2, se puede transmitir a través de gotículas respiratorias. Cuando nosotros hablamos, bueno, estamos en ocasiones generando estas pequeñas gotitas de saliva y, bueno, que pueden posteriormente transmitir la enfermedad. O bien, por núcleos goticulares, que es lo que va flotando, digamos, como aerosoles en el aire. Y el virus se transmite principalmente entre personas a través del contacto directo o de estas gotículas respiratorias. Y también se puede dar por las superficies en el entorno inmediato de una persona que esté infectada. Obviamente, si, por ejemplo, yo estoy infectada y estoy hablando, entonces mi computadora, mi escritorio y toda la zona en la que yo estoy alrededor probablemente contenga estas pequeñas gotitas y puede ser que sirva para transmitírselo a otra persona. Y, bueno, este es un esquema de cómo es que estas gotitas viajan. Depende del tamaño. Obviamente es que van a ir más lejos o que van a caer mucho más cerca. Y entonces las gotas más grandes van a caer alrededor de un metro a metro y medio de distancia. Por eso es que se dice esto de nuestra sana distancia, de mínimo un metro. Y, bueno, va a haber algunas otras pequeñas gotitas que yo les comentaba que van a quedar suspendidas como aerosoles en el ambiente. Y entonces estas pueden viajar un poquito más lejos. Y, bueno, aquí vemos, por ejemplo, las que son más pequeñas, que van viajando y pueden llegar a una distancia mayor hasta ocho, diez metros. Y, bueno, esta imagen me gustó mucho. Es de España, de cómo se transmite el coronavirus. La persona tose o estornuda. Se producen estas secreciones que contienen al virus. Las secreciones pueden entrar en contacto entonces con la mucosa, como los ojos, la nariz o la boca de otra persona sana y la persona adquiere el virus. O bien, con las manos y objetos que se contaminan y que después entran en contacto con la persona. Lo que yo les comentaba de las superficies. Estos núcleos goticulares, ah, bueno, las gotas que quedan como aerosol, que se conocen como núcleos goticulares, pueden permanecer en el aire durante periodos prolongados. Se ha visto, ya se han hecho estudios que pueden durar hasta tres horas en el ambiente y llegar a personas que se encuentran a más de un metro de distancia. Estas pequeñas gotitas que quedan como aerosoles. Y encontré un video muy, muy interesante de una universidad de Finlandia que me gustaría compartirles de cómo es que una persona en un pasillo, está en una tienda, y entonces en un pasillo tose y cómo es que se ve la nube y cómo es que esta nube pues viaja a través de este sitio y llega hasta otra persona. Entonces les voy a compartir. Es un video muy, muy corto, de menos de un minuto, entonces lo comparto en este momento. Permítanme. Vamos a verlo entonces. Es un modelo en 3D que hizo la Universidad de Finlandia donde una persona tose en un corredor y bueno, cómo es que la nube del aerosol viaja a través de este corredor. Y entonces en la parte de arriba vemos el tiempo, la persona tose y vean cómo es que se dispersa a través del sitio. Ok. Bueno, aquí están los autores del video. A lo que voy con este video es cómo es que, bueno, debemos de tener cuidado en espacios públicos acerca de la transmisión de este nuevo coronavirus y bueno, por qué es que entonces se necesitan estas medidas de distanciamiento. Y bueno, hay un trabajo publicado por el New England Journal of Medicine. Este se publicó en abril obviamente de este año y entonces aquí en estas gráficas se muestra la viabilidad del virus en diferentes materiales. Esto es interesante porque nos explica cómo es que el virus va a sobrevivir, por ejemplo, en el ambiente como aerosoles, en el caso de cobre, en cartón, que es el tercer tipo, en acero inoxidable, y en plástico. Entonces, en las diferentes superficies que podemos tener. Y entonces vemos en la parte de abajo, en el eje de las X, tenemos las horas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en el primero en aerosoles cómo es que va disminuyendo la viabilidad del virus a través de las horas, alrededor de tres horas y todavía tenemos partículas del virus viable. en el cobre, aquí, bueno, tenemos una, cuatro, ocho, veinticuatro, alrededor de las ocho horas ya no es viable el virus. En el caso de cartón, vemos que podemos tener todavía viabilidad del virus hasta dentro de las primeras veinticuatro horas. Esto es importante porque ahorita vamos a ver acerca de las recomendaciones que han dado acerca de bibliotecas, de cuánto es que se debe esperar para poder utilizar los libros posteriormente, ¿no? O para que otra persona pueda hacer uso de este material. Entonces, al menos durante las primeras veinticuatro horas hay virus viable en cartón. Tenemos, por ejemplo, en acero inoxidable que puede durar un poco más hasta las setenta y dos horas todavía se alcanza a ver ahí un piquito de viabilidad. Y, bueno, en plástico es donde más dura hasta alrededor de setenta y dos a noventa y seis horas. Esto también es importante porque hay ciertos materiales en los libros que tienen estas cubiertas plásticas y demás. Y, bueno, cómo es que se puede entonces desinfectar o ver la forma de utilizar este material, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Y, bueno, además de la gráfica esta nos muestran en la parte de arriba en la en el apartado B justo en el sitio en medio nos muestran la decaída predictiva del virus. Entonces, hacen como análisis estadísticos de cómo es que se da la decaída de estas partículas. Y entonces, vemos, ah, bueno, otra cosa importante, perdón, se me pasaba, aquí lo que están haciendo es comparar el SARS-CoV-2, que es el que causa esta nueva enfermedad, contra el SARS-CoV-1. Por eso es que vemos, por ejemplo, los puntos rojos y los puntos azules. Se me había pasado esto. Y, bueno, en las gráficas de en medio también nos muestra la viabilidad y la decaída predictiva, en este caso para SARS-CoV-2 y en la parte de abajo en azul para SARS-CoV-1 o el SARS-CoV, el que se identificó en 2003. Y, bueno, esta es otra gráfica en la parte de abajo que nos muestra la vida media del virus y lo vemos igual en las diferentes superficies, incluida otra vez el cobre, el cartón, el acero inoxidable y el plástico. Y, bueno, me interesaba mostrarlo porque hay mucha incertidumbre de cómo manejar el material, qué medidas se deben de tener en ciertas superficies y demás, ¿no? Entonces, bueno, este es un trabajo publicado por una revista científica de alto impacto y, bueno, un trabajo de calidad que apenas se acaba de publicar. Entonces, ¿cuál va a ser la prevención? O sea, ¿qué medidas vamos a tomar en espacios públicos? El SARS-CoV-2, al ser un virus con una envoltura lipídica que yo les comentaba que está envuelto en grasas y proteínas, lo hace más susceptible a desinfectantes en comparación con algunos otros tipos de virus. Y entonces, la limpieza de las superficies que están visiblemente sucias y luego la desinfección va a ser una de las estrategias más importantes para la prevención y el control de la transmisión de COVID-19 en diferentes entornos, incluyendo entornos educativos como en el caso también de las bibliotecas. Y, bueno, la Secretaría de Salud en su página ha compartido distintos manuales acerca de las consideraciones generales para la limpieza y la desinfección de las superficies. Y, bueno, algunas de las recomendaciones generales son, de inicio, abrir puertas y ventanas para la ventilación adecuada de los espacios. Posteriormente, se recomienda limpiar y posteriormente desinfectar todas las áreas y enfocarse en las superficies que se tocan continuamente, que son las puertas, las mesas, las computadoras y demás. Entonces, todas estas superficies con las que hay muchas personas que entran en contacto con ellas, por ejemplo, los barandales y demás, es importante entonces primero limpiarlos y posteriormente desinfectarlos. La mayoría de los desinfectantes comerciales de uso doméstico son eficaces para las tareas de desinfección para este nuevo virus. Entonces, el cloro comercial nos puede servir bastante, bastante bien. Y en artículos electrónicos como iPads, computadoras, celulares y demás, es importante considerar el uso de etanol al 70% que lo podemos encontrar en una farmacia. Es el que se utiliza, que se moja el algodoncito para poner la inyección. El etanol al 70% nos puede servir bastante, bastante bien para hacer la desinfección de este tipo de artículos electrónicos, mouse y demás, artículos que utilizamos comúnmente. Y bueno, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón al menos por 40 segundos es una de las recomendaciones más conocidas para prevenir entonces la infección. Pero mucha gente dice, bueno, ¿cómo es que el jabón va a actuar o cómo es que puede digamos prevenir el contagio de coronavirus? Entonces, yo les comentaba acerca de esta estructura que tiene el SARS-CoV-2 que está envuelto en grasas y en proteínas. ¿Qué es lo que va a hacer? Los jabones son unas moléculas que tienen una parte que es hidrofílica, esto quiere decir que está atraída por el agua, y otra parte que se le conoce como hidrofóbica que es atraída más bien por la parte de las grasas y entonces al lavarnos las manos la parte del jabón que atrae a las grasas entonces va a ser atraída por el virus y va a disolver la membrana en la cual está envuelto y entonces va a destruir su estructura lo cual entonces va a ser posible que ya no sea capaz de seguirse exparciendo digamos así o contaminando y el agua entonces finalmente va a terminar de eliminar a los residuos del virus que tenemos así es como funciona el lavado de manos y por eso es que es tan tan importante y bueno hay algunos organismos como el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos o el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades que han considerado también el uso de mascarillas aunque esto todavía está como en un debate en un gran debate ya hay ciertas regiones en las que el uso de las mascarillas es obligatorio y bueno que sí puede ser útil para la transmisión de persona a persona sobre todo por estas gotas que generamos al hablar y bueno cuáles son las medidas de bioseguridad en bibliotecas según la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas ya ha dado algunas medidas de seguridad seguramente muchas de ellas ya las conocen y lo primero que recomiendan es prepararse para la reapertura entonces lo que recomiendan es que se dé una reapertura gradual esto quiere decir que se vaya considerando no este la digamos el llenado de las bibliotecas sino que bueno se vaya limitando el número de personas que pueden ingresar limitar el número de personas dentro de estos sitios implementar entonces también horarios regulares de limpieza esto va a ser fundamental para evitar la transmisión esto con desinfectantes como el cloro o el pinol perdón ya hice comercial pero bueno productos de este tipo que se utilizan para la limpieza normal de uso doméstico la implementación también de click and collect estaba viendo bueno que sea también lo que recomienda es que los estudiantes o bien las personas que quieran hacer uso del material puedan solicitarlo en línea y solamente pasar por el material sin necesidad de que haya más contacto de persona a persona esto va a darle seguridad al usuario y también al personal que labora dentro de la biblioteca también otra de las recomendaciones es desarrollar protocolos en caso de identificar a una persona con síntomas de COVID dentro del área cómo es que lo debo de manejar y promover todos los servicios en línea actualmente sabemos que hay mucho material en la red sin embargo la importancia de los libros no ha pasado o sea no es algo que pase de moda claro está sin embargo sí es importante promover este material que ya ya contamos con él en línea y bueno una de las de las revisiones que me gustó es de la asociación de información y bibliotecas australianas ellos hacen un checklist está muy muy interesante y muy práctico se encuentra disponible en línea y lo que ellos hacen es un archivo en el que hablan acerca de distintos puntos que se deben de tomar en cuenta antes de la reapertura de las bibliotecas y lo primero que nos dicen las bibliotecas australianas es que tenemos que hacer una planeación primero hacer una planeación de los tiempos de cómo es que se va a manejar la biblioteca ahora con estas nuevas medidas posteriormente hacer la comunicación ya se planeó bueno ahora vamos a compartirlo con las personas que trabajan dentro de la biblioteca tomar en cuenta las medidas de distanciamiento social y esto en esto recomiendo por ejemplo el marcaje en el suelo que es algo que ya hemos visto en los supermercados por ejemplo en los bancos que tienen estas cruces de la sana distancia entonces sí tomar mucho en cuenta las medidas de distanciamiento social también en los espacios disponibles por ejemplo para que los usuarios se sienten medidas de precaución por ejemplo que en la entrada haya las toallitas desinfectantes o el gel antibacterial el apoyo al staff en este caso ellos recomiendan por ejemplo que no estén todos los trabajadores al mismo tiempo y en la misma zona sino que haya horarios distintos para los trabajadores y que no se encuentren todos en la misma área el apoyo a la comunidad también no solamente al staff sino a los usuarios que van a llegar y bueno ya posteriormente entonces todas las operaciones normales ya cuando se haga la reapertura completa de las bibliotecas entonces bueno este checklist está disponible en línea y creo que puede ser de gran utilidad para ustedes y bueno de las recomendaciones generales de la Federación Internacional encontré también algo que considero es bastante apropiado que son los periodos de espera para el uso de los libros ponerlos también a ellos en cuarentena para no promover por ejemplo la transmisión en caso de que una persona infectada haya hecho uso de ellos y entonces en distintos países han recomendado distintos tiempos de espera que van desde las 24 hasta las 72 horas de acuerdo al trabajo que les mostraba al menos al menos debería de esperarse entonces 24 horas y aunque se ha recomendado todo el uso por ejemplo de calor y de otros desinfectantes para los libros la verdad es que esto no es tan recomendable o sea no sería tan bueno por el hecho de que puede dañar al material y los materiales que tienen cubierta plástica eso sí podrían desinfectarse con etanol al 70% que les comentaba es el alcohol normal que utilizamos que lo pueden encontrar en una farmacia y algunas de las otras recomendaciones es que se tengan sitios específicos dentro de la biblioteca donde se coloquen estos libros en cuarentena o sea que haya un área específica o un cuarto específico para ellos y también que cuando se regresen los libros haya canastas para depositar estos libros devueltos canastas o mesas por ejemplo países como Corea y Japón recomiendan el uso de estas canastas entonces para que no haya este contacto directo y para las personas los trabajadores en las bibliotecas el uso de guantes y la careta para el manejo del material que va a estar en cuarentena esto va a ser importante pues para evitar entonces el contacto directo en caso de que venga algunas de estas partículas del virus entonces el uso de guantes y careta lo considero una buena medida de prevención algo importante y si quiero aquí hacer mucho hincapié es acerca del uso adecuado del material de protección personal porque el hecho de que uno traiga guantes no quiere decir que ya con eso estemos completamente libres o sin riesgo de contagiarnos ¿sale? el uso de guantes tiene que ser de forma apropiada y se debe dar una capacitación de cómo desechar estos guantes porque imagínense que yo tomo un libro con estos guantes el libro contiene partículas o contiene el virus y posteriormente bueno yo traigo guantes y toco otra superficie entonces pues no sirve de nada que yo utilice los guantes y voy a estar exparciendo con ellos mismos el virus a otros sitios o bien traigo guantes y creo que por eso ya estoy protegido y me agarro la cara no entonces hay que tener mucho cuidado con el uso y el manejo adecuado del material incluso también de las caretas o de los los gogles que se recomienda y bueno por mi parte esto sería todo muchísimas gracias si hay alguna duda por favor pues no pueden compartirla y posteriormente se estará haciendo la respuesta de estas de estas preguntas entonces muchísimas gracias a todos la licenciada Mendoza tuvo un problema de su conexión de internet le rogamos a nuestro siguiente ponente si puede empezar por favor gracias hola buenos días bueno yo soy Guillermo Martínez Córdoba trabajo en la Universidad de la Salle soy el encargado de la restauración y la conservación del material aquí más que nada les vamos a bueno les voy a dar una pequeña plática de algunas recomendaciones de lo que vamos a hacer en la biblioteca claro que hay que ver este todo lo que conlleva otras bibliotecas voy a poner presentación bueno antes que nada les quiero dar las gracias a la a las autoridades de la AMBAC a la mesa directiva por la invitación son recomendaciones más prácticas para la reporte de la biblioteca quiero comenzar con este pensamiento los libros tienen el mismo enemigo que el hombre el fuego la humedad los animales y su propio contenido quise comenzar con este pensamiento porque este nosotros somos nuestros propios enemigos si nosotros no nos cuidamos ¿cómo vamos a cuidar a nuestros bienes? ¿cómo vamos a cuidar a nuestros libros? bueno algunas recomendaciones generales esto puse algunas palabras con mayúsculas para que se vea el uso obligatorio de cubrebocas cuando ya entremos a la biblioteca tanto colaboradores como usuarios toma de temperatura para restringir el ingreso de la biblioteca si es muy pesada esa parte porque vamos a tener que ver la situación de que no van a poder pasar todos los jugadores ni van a poder trabajar todos los jugadores porque este algunos van a presentar temperatura alta entonces lo tenemos que enviar al médico a ver si tienen este están infectados uso indispensable de gel antibacterial después de tener contacto con algún material eso si es indispensable y no hay igualdad cumplimiento obligatorio de las medidas de seguridad impuestas por el gobierno y las instituciones puesto que podemos saltarnos algunas recomendaciones hay otras recomendaciones que tanto el gobierno como las instituciones son muy específicas en que se van a hacer y si no se cumplen pues entonces se van a tener que tomar cartas en el asunto laborales para que sea un poquito más sana esta situación puesto que como ya lo dijo Lucero una persona que estornuda tose esparce el virus y puede contagiar a todo a toda la panilla de colaboradores que están en este momento señalamiento de desanqueimiento como decía Lucero con el señalamiento de cada dos metros cada metro y medio con las cosas en el piso como se ven en los supermercados para lo que son los precios para que la espera para poder pasar por algún material o entrada o para poder hacer uso de lo que es este el módulo de servicio o las mesas de servicio bueno la difusión de uso y medidas sanitarias en la biblioteca esto puede ser vía electrónica o si no se tienen los medios para las vías electrónicas bueno aparte de las vías electrónicas poner carteles porque muchas veces si nosotros vemos con nuestros teléfonos con nuestros computadores pero no checamos esas recomendaciones hasta que las vemos en la puerta de la entrada donde vamos a accesar ahí vemos esas recomendaciones entonces ay no puedo entrar con cubrebocas y me tengo que regresar también ver las cosas en que este los usuarios que no traigan cubrebocas cómo vamos a hacer para que puedan accesar tener nuestro equipo para que nosotros también podamos compartirles este un cubrebocas para compartir una careta y ellos pueden accesar el uso de mampara acrílica o plástica para el módulo de préstamo puesto que la mampara ya se ha visto y lo utilizan tanto los bancos bueno los bancos siempre lo han utilizado pero en tiendas de autoservicio tienen su mampara acrílica para que para cuando uno salude a la cosa o llegue a estornudar no pasen las gotas de saliva el lavado de manos cada hora con agua y jabón y secado con toallas de papel el secado con toallas de papel es indispensable porque se desecha en cambio una toalla de tela se guarda porque cada hora como decía Lucero es recomendable este seis veces al día pero bueno aquí lo podemos extremar un poquito las precauciones y hacerlo cada hora también debemos hacerlo escalonado vamos con un compañero oye este toque te lavar las manos se regresa vamos con otro compañero que se va a lavar las manos y así limpieza o disinfección obligatoria de los muebles y equipo de cómputo antes y después de la jornada laboral esto no lo vamos a dejar a las personas de mantenimiento o intendencia eso lo tenemos que hacer nosotros como voladores de la biblioteca voy a utilizar la computadora voy a utilizar el lector el mouse agarro agarro este una toalleta desinfectante y la empiezo a limpiar o si no tenemos una toalla desinfectante este conseguimos un paño de algodón o un paño de pellón que es bastante económico es muy parecido al algodón y con eso me disculpe la interrupción ¿puede hablar más fuerte? ah sí claro perdón gracias es necesario hacer un cambio a la estantería cerrada sí no vamos a mover todas las mesas a un lado y toda la estantería a otro lado es seleccionar una área de la biblioteca para poner ahí nuestro nuestras mesas y sillas para los usuarios y seleccionar esa área para que sea restringida nada más y los usuarios no puedan pasar a tomar los libros más adelante se va a ir ampliando esos marcos bueno esas áreas para que ya los usuarios puedan ir entrando dentro dentro del acervo y puedan ir tomando los libros pero esto va a ir poco a poco poner en cuarentena tanto los libros devueltos como los de compra como lo comentaba Lucero poner los libros en cuarentena cuatro días a siete días tanto los de compra como los que son devueltos de préstamo a domicilio y préstamo en sala prohibir el uso de ventiladores y de aire acondicionado hay que abrir las ventanas y que el aire pase libremente y extremar las precauciones otras recomendaciones el uso de careta tapete desinfectante en la entrada uso de rociador de solución de etanol antes de entrar a la biblioteca creación de correos para solicitar el préstamo no aceptar donaciones esto de no aceptar donaciones es muy importante pero desgraciadamente hay que ver no solamente algunas bibliotecas sino todas las bibliotecas que hay que hay algunas que se mantienen de donaciones no tienen el presupuesto para comprar materiales y se mantienen de donaciones entonces es recomendable no aceptar las donaciones pero si se debe de hacer también ponerlos en cuarentena durante ahí sí durante siete días no esperarnos cuatro días sino alargarnos lo más que sepa siete días colocación del material dentro de un contenedor para la transportación a un lugar donde se mantendrá en cuarentena ir poniendo los materiales devueltos dentro de una caja para poderlos pasar al área que se haya seleccionado para la cuarentena llegar lo menos posible de cosas tanto la tanto cosas personales como las comidas este en esta situación uno entra a trabajar se queda todo su horario laboral dentro de las instalaciones y sale no va a tener horario de comida si es esto muy exagerado porque de repente habíamos personas que hacemos dos horas de trayecto a nuestra labor a nuestro centro laboral y dos horas de regreso a nuestras casas entonces si trabajamos siete horas más dos entonces si es mucho el ayuno que tenemos entonces descompensa el cuerpo entonces si no se puede tener eso crear un área específica para poder comer pero no salir a comprar alimentos comerlos ahí dentro bueno y llevarlos claro el préstamo no sea renovable porque porque pues este vamos a tener este un control de acceso para los usuarios y de préstamo para los usuarios entonces al renovar un material estamos restringiendo el préstamo bueno los días para que otro usuario pueda tener ese material y aquí ya si es exagerar precauciones estos son algunos videos que hice en casa esto es un video de separación de mesas más que nada para que veamos cómo vamos marcando la mesa aquí vemos de que a la orilla de la mesa vamos a marcar ya sea con cinta con marcador o lo que tengamos a la mano dos metros o metro y medio esto está la separación de mesa a mesa y luego volverlo a marcar la orilla de la otra mesa a dos metros para que si se llega a mover poderlo regresar al lugar que está señalado para la sana distancia entre las mesas ahí vemos que ya marcamos una mesa tomamos la medida y ya con un poco de cinta vamos a marcar la otra mesa si no tenemos flexómetro vamos a hacer la medida con los dos brazos o con los dos pasos largos que supuestamente son los dos metros en este otro es la separación de mesas y sillas porque quise marcar esta separación porque siempre vemos que es la separación de las mesas y los usuarios cuando se van a sentar ahí tiene que tener otra medida diferente puesto que el asiento tiene 40 centímetros entonces entre mesa silla silla distanciamiento silla y mesa debe ser tres metros dos metros y medio aproximadamente para que los usuarios puedan tener ese distanciamiento este social que se está pidiendo ahí estoy yo marcando tres metros para que sea un poquito más óptima la situación ya las marcas van en el piso de los tres metros el acondicionamiento para el área de cuarentena hay que buscar un área un área específica para la biblioteca bueno para ponerlos los materiales que no pasen los alumnos que no pasen los usuarios pero también esté un poquito restringida para el personal de mantenimiento que solamente el personal de biblioteca pueda acceder no es ponerlo junto a una ventana si tenemos la ventana para poder abrir las ventanas pero la cortina vaya cerrada esto va a hacer que el aire no entre de golpe y se detenga un poco limpiar nuestra mesa con nuestra solución de agua con etanol y una y un paño de algodón podemos tomar los libros como son clasificados los que estoy poniendo ahí les doy una limpiada o los limpio lo que es este la cubierta se ponen de pie y se abren un poco para que se pueda abrir si fuera la cubierta de papel no se utiliza ningún paint y se ponen directamente es como comentaba Lucero esto reduce un poco la cuarentena pero también precauciones dejarlo cuatro días poner nuestro cartel de fecha de inicio de cuarentena y fecha de término también otro consejo que se puede dar por ejemplo para bibliotecas muy grandes cada hora que se vaya pasando el material de la cuarentena poner bueno hacer un listado y mandarlo a desarrollar vida colecciones para que ellos modifiquen este la ficha catalográfica bueno el registro y puede hacer este y puede aparecer en nuestro registro que está en cuarentena limpieza el mobiliario para los alumnos perdón para los usuarios aquí vamos a usar nuestra solución de alcohol del 70% con agua de 30 el agua es destilada o si no purificada vamos a rociar y vamos a limpiar las mesas con el paño de algodón y nuestras sillas vamos a limpiar tanto el respaldo como los alimentos en este caso tenemos asientos que son de tela que humedecen que vamos a hacer como no vamos a estar abiertos al 100% tenemos una reserva de mesas entonces lo recomendable es cambiar esas mesas digo perdón esas sillas con las que estén secas y dejar que las otras sequen como es el alcohol principalmente se tarda una hora aproximadamente en secar como comentaban este hay que crear estrategias para que los usuarios puedan pedir el material y nosotros ya lo tenemos listo cuando vayan tanto para préstamo como para consulta claro que esto va a causar molestia para los usuarios por eso es necesario ser muy detallista en cómo vamos a registrar o cómo vamos a dar a conocer este servicio de correo por préstamo electrónico electrónico y aquí tengo una creencia de que se pone el nombre de la biblioteca para que sepa solicitar el material que nos proporcione la clasificación del autor y el título del material o una captura de pantalla del material solicitado indicarnos por favor si el material lo requieren para domicilio o para consulta interna esto nos va a solicitar para que para que el usuario no esté tanto tiempo dentro de la instalación de la biblioteca también ponerle el horario si va a ser un horario recortado hay que ponerle nuestro horario recortado y acortarlo un poquito más para que para tener un margen de una hora antes de la de abrir una hora antes de cerrar y también poner la estadía de la biblioteca para la consulta de los usuarios por ejemplo en este caso puse una hora y les prestamos sería máximo tres días sin renovación el ingreso a la biblioteca ¿cómo vamos a ingresar tanto trabajo con lavadores? como usuarios primero vamos a pasar por un tapete tapinizante si es que se requiere no se tiene se va a tomar la temperatura después se le va a pedir que utilice nuestro gel a desinfectarse a desinfectarse las manos y ya puede pasar a consulta o ahí este es el que un curador esté presente para ver qué es el material que van a necesitar bueno si ya lo pidió este llevarla al área de módulo de préstamo para que ahí se le entregue el material tanto para la sala o para domicilio el préstamo de material aquí es una pequeña muestra de cómo se podría hacer el préstamo de material llega a nuestro usuario acá pedimos nuestra suprudencial para buscarlo para buscarlo perdón en el en el sistema antes de hacerlo una toalla o no una toalla desinfectante me gusta más la palabra desinfectante que desinfectante como yo había comentado con la maestra Mendoza este se va a limpiar vamos a tomar el material ya con ya con el préstamo que tenemos para realizar se va a hacer el préstamo los materiales ya están completamente limpios pero para que el usuario se vaya más satisfecho después de que haya guardado todo su material para domicilio se le va a invitar a que utilice el gel si se fijan la parte correcta para aplicar el gel es en el entre la muñeca y la parte de la palma para poder apretar el gel puesto que ahí podemos también cuando utilizamos nosotros ahí nos lo aplicamos también la devolución del material es muy similar pero una recomendación tratar de tener este de utilizar bueno llega el usuario con el material nos da su clave nosotros lo buscamos y con una sola mano vamos a tocar el material lo descargamos y con esa mano lo vamos a ir poniendo en nuestro contenedor con una sola mano vamos a meter las dos manos aunque esté pesado nos tomamos nuestro tiempo para poderlo hacer después de eso invitamos a que utilice nuestro gel para que es muy importante y después con nuestra toalla desinfectante vamos a limpiar el área donde estuvo el material nuestro lector y nuestro teclado algunas recomendaciones que podrían ser más de utilidad es podemos realizar nuestros desinfectantes pero solo mezclar una sustancia con agua el agua hay que recordar que es un solvente universal pero eso ayuda a deshacer todo incluso ayuda a deshacer los virus nada más que es muy tardado lo ayudamos para que sea un poquito más rápido ya sea con alcohol bueno el etanol y soprepir cloro o jabón para realizarlos es muy recomendable usar agua destilada o agua purificada no agua de la llave porque viene clorada y aparte de otras partículas que contrae esa agua entonces ya no es muy recomendable aquí este diferencia un poquito de que no utilizamos guantes es mejor y más sustentable el uso de gel antibacteria y lavarse las manos puesto que vamos a usar un guante bueno vamos a usar guantes para para agarrar el material los tenemos que desechar y cuando lleguen otros materiales vamos a tener que tomar otro par o si no lo tenemos puesto la mano empieza a sudar y eso va a caer va a crear otras consecuencias nocivas para nuestra piel recurrir a horarios escalonados en todo momento para entrar a labrar para la salida para tomar alimentos para irse a lavar las manos para usar el sanitario siempre utilizar esos horarios escalonados si es muy exagerado pero es lo más recomendable algunas páginas sugeridas bueno que la basamos ante elambar entonces son sus lineamientos para la apertura de bibliotecas están muy interesantes se los les recomiendo que lo lean este también para otros países pueden tener sus protocolos pero aquí puse este protocolo sanitario para de lo que es la junta federal de conciliación y arbitraje que también me parece muy interesante lo que comentan sobre este qué hacer en la reapertura y sobre todo cómo vamos a ir este cómo se va a ir abriendo si el semáforo rojo está todo cerrado el semáforo naranja que es lo que indica que debe ser debe empezar a bajar un 65% la capacidad de los hospitales el nivel amarillo que baja a un 50% el este la hospitalización por la pandemia y se debe mantener así durante dos semanas entonces es ahí donde quizás este colador podamos entrar a elaborar nuestra a las bibliotecas y ya la fase verde que está totalmente abierta la transición gradual hacia el semáforo naranja este es un un artículo muy pequeño que sacó este el gobierno de la ciudad de México que me pareció interesante por cómo van abriendo poco a poco las áreas tanto comerciales bueno más que nada comerciales y algunas estudios algunos videos sugeridos cómo realizar el gel antibacterial ocho pasos para preparar alcohol al 70% porque este hay que tener en cuenta que muchas veces nuestros nuestras bibliotecas no tienen el presupuesto suficiente y si lo tienen también están haciendo ahorita un gran esfuerzo para mantenernos con las pagas y no reportar personas entonces también hay que ver esa forma de poder ayudar a nuestras instituciones a preparar aprende a preparar tu propia solución para sanitar espacios y elementos que estén expuestos este es una solución de agua con cloro y cómo se puede hacer una careta casera esto es un video del gobierno de la ciudad de México este es mi correo y por mi parte es todo no sé si quieran ver cómo se usan los guantes como decía cero o cositas así gracias guillermo muchas gracias a nuestros dos ponentes me gustaría primero decir que tuve un problema hace unos momentos con el internet así que el sistema me estuvo sacando pero ya estoy aquí de nuevo también decirles que tenemos realmente las dos charlas han sido muy interesantes hay muchas cosas que al menos yo en lo personal no sabía del COVID y que bueno hoy ha sido todo un aprendizaje me están preguntando yo creo que estas preguntas están dirigidas a la doctora en el sentido de que hay bibliotecas o hay ahorita bibliotecarios que no necesariamente son de la Ciudad de México sino que son de diferentes lugares e incluso de comunidades entonces se están preguntando si también así como hay bibliotecas con chinches con pulgas con insectos si ese tipo de insectos también son son de la cadena del coronavirus si son posibles entes que contagien o que esa es una pregunta pero me gustaría hacer la otra porque creo que también va relacionada si también preguntan si no es demasiado fuerte por ejemplo no contar con aire acondicionado y entonces qué hacer en esos casos ya que sugiere que haya ventilación pero bueno esas son algunas de las preguntas y también viene bueno a ver esas dos preguntas ok bueno respecto a la primera pregunta acerca de las chinches las pulgas y demás animales que podríamos encontrar aún no no se ha comprobado que este tipo de animales pueda transmitir el coronavirus la transmisión al menos actualmente solamente es de persona a persona entonces a algunos otros organismos todavía no no se ha comprobado no hay bibliografía todavía que nos diga que esto pueda ser posible y respecto al uso de aires acondicionados ahí hay ciertas discrepancias hay quienes dicen hay información que nos dice que si estos aires acondicionados tienen filtros podrían beneficiar por la circulación del aire y porque bueno pueden digamos como limpiar si se cuentan con filtros y hay un mantenimiento adecuado tal vez podría no ser necesario como eliminarlos por completo y en el caso de que el aire acondicionado ya sea muy viejo y que bueno la otra parte es que esto puede estar haciendo que se recircule los aerosoles y demás y que pueda contagiar entonces aún estamos en una fase en la que estamos conociendo al virus o sea realmente no hay todavía expertos expertos en SARS-CoV-2 y su comportamiento y entonces poco a poco a través de los meses en este año hemos ido conociendo y actualmente bueno hay algunas discrepancias entonces hay tanto quienes dicen que podría ser beneficioso por la cuestión de filtrar el aire y hay quienes dicen que es mejor evitarlo y entonces que haya una ventilación a través de puertas y ventanas por eso lo más más recomendable entonces en estos casos es el distanciamiento social que no haya una gran cantidad de personas dentro de la biblioteca y bueno el uso de todas las medidas de seguridad eso va a ser lo más importante entonces eso es lo que yo les podría compartir respecto a estas preguntas creo que hubo ahí un error de conexión ahí está de nuevo no se escucha ya ahí ya me escuchan perdón es que se reinicia y entonces tengo que volver a modificar todo hay hay una pregunta que también está relacionada con todo esto se está recomendando mucho que haya o existen las bibliotecas algunas fumigaciones desinfecciones por parte de algunos proveedores que se están dedicando a ello y que van a utilizar diferentes productos qué tan recomendable es eso por un lado y la otra tiene que ver con la cuarentena porque algunos comentan que hay bibliotecas donde es hay tanta gente y por ejemplo en el caso de las escolares que cómo va a ser posible poner en cuarentena algunos títulos que son básicos para las materias entonces ahí como qué alternativas pudieran tenerse va para quien desee contestar bueno la desinfección de bibliotecas este si puede ser recomendable pero cada cuando se hace este van a ir a estos equipos a descontaminar la biblioteca ¿por qué? porque este van a causar más daños a los materiales van a quedar este algunos residuos sobre los libros sobre las estanterías sobre el piso y eso va a ocasionar más daño que el propio este covid bueno exacto ahora este la otra parte ahí sí tenemos un gran problema ¿por qué? porque están los derechos de autor podemos este con nuestro smartphone tomar algunas fotos pero o sacar algunas copias pero hay hasta dónde podemos hacerlo ¿cuál es el lineamiento para no pasarnos y hacer este no incumplir con los derechos de autor? eso es cuestión de que se tiene que ver muy detalladamente aquí yo quisiera complementar algo que leí mientras estaba haciendo esta revisión hay quienes recomiendan el uso de material propio digamos entonces para este tipo de libros como el baldor que comentaban por ahí que hay pocos ejemplares y hay muchas personas que lo necesitan entonces el uso por ejemplo de una libreta de la libreta y la pluma propias de los estudiantes y que hagan copiado de la información esto nos ayudaría un poco para este material que lo tenemos como en poca cantidad bueno que no se lo lleven sino que se haga el copiado de la información directamente a la libreta o bien la otra alternativa es hacer uso de las herramientas digitales como lo comenta guillermo obviamente este dejando en claro los lineamientos para el uso de esta información para no tener conflictos por la propiedad ¿no? del autor entonces pero una de las recomendaciones entonces sería que el alumno utilice su libreta y entonces que no se lleve los libros y que estos entonces no se pongan en cuarentena bueno que sí se pongan en cuarentena pero después de que ya se haya hecho el copiado no sé si esto podría de alguna forma beneficiar o ayudar en el problema ok también hay otra pregunta relacionada en el sentido de que tan dañino puede ser utilizar el etanol para la limpieza de los libros sobre todo aquellos libros que tienen en cuadernaciones o que algunos los han plastificado bueno en el caso de material plastificado no habría problema sin embargo en otro tipo de materiales sí se podría dañar el papel entonces lo más más recomendable es la desinfección digamos así o la cuarentena el mismo tiempo como se ve y entonces en las gráficas va a ser posible que la viabilidad del virus se pierda entonces lo más recomendable yo digo para proteger toda esta colección toda la información que se tiene en estos libros es dejarlos en cuarentena tal vez sí es complicado por la situación sin embargo nos tenemos que ir adaptando poco a poco en todas las áreas y entonces dejarlos un tiempo como lo comentaba el licenciado Guillermo recomiendan cuatro horas hay países que dicen a las 24 horas hay quienes dicen no un poco más este 72 y demás o sea hay quienes dicen que hasta 10 días pero el tiempo va a ser el mejor amigo para los libros en lugar de utilizar calor alcohol cloro y demás no sé si haya algo que quieran complementar sí gracias sí estoy muy de acuerdo contigo de que sí el tiempo es el mejor remedio es el calvirus y lo va a poner pero por ejemplo cuando está plastificado o es vinílico sí podemos utilizar nuestra solución para un paño y hacer un disparo nada más con este disparo ya quedó muy poco humedecido y se pasa muy menos se pasa sobre la cubierta y esto podría ayudar un poquito no no lo va a quitar totalmente pero sí este voy a cortar un poquito el plazo de que se seque el virus hay mucha inquietud porque se señala ahora con todo esto de pronto si nosotros regresamos a nuestras instituciones y sobre todo estamos hablando de escuelas universidades cuánta gente debe de permanecer una y dos cuánto tiempo sé que Memo Guillermo comentaba que máximo una hora pero yo creo que también va a depender de las políticas institucionales pero realmente cuánto sería lo recomendable porque yo supongo que cuando regresemos pues ya va a haber muchas cosas que que han pasado y seguramente ya el contagio no va a estar tan fuerte pero eso es mera suposición ¿qué recomiendas Lucero? Bueno según la revisión que realicé sí recomiendan alrededor de una hora en detener a la persona dentro de la biblioteca y posteriormente solicitar la salida entonces eso claro que va a depender de cada una de las universidades y sus políticas y también depende mucho del espacio porque hablemos que hay bibliotecas pequeñas y hay otras que son un poco más grandes y entonces la cantidad de personas puede variar también y eso va a depender muchísimo de cada institución lo importante entonces es hacer planes de acción o sea a corto a mediano y a largo plazo algo importante y creo que a lo mejor ya tenemos esa idea pero quiero reafirmarla nosotros no vamos a regresar a como a como solíamos vivir antes ¿sale? ahora este problema de salud pública nos hace replantar replantearnos todo lo que conocíamos y entonces el manejo de todo pues el material incluso en bibliotecas de cómo es que se debe de hacer entonces vamos a tener que reestructurar el manejo de sitios públicos como el caso de las bibliotecas entonces sí a lo mejor limitar un poco más el tiempo y la cantidad de personas gracias gracias lucero coincido contigo lamentablemente muchas personas están saliendo ya a la calle como si nada hubiera sucedido por otro lado en las escuelas el regreso muchas de ellas se está planeando pues quizá en estos momentos tener otra forma de cómo de cómo dar las clases incluso la parte electrónica o digital y eso nos lleva también a nosotros las bibliotecas en hacer un replanteamiento yo sé y aquí me mencionan mucho las bibliotecas escolares que va a ser muy difícil llevar a cabo algunas de estas medidas que es totalmente imposible pero si en este periodo hemos podido crecer hemos podido dar el paso hacia la parte electrónica o digital a mí me parece que debemos de continuar por allí nuestras instituciones tendrán que pensar ahora también en la biblioteca como ese recurso para poder apoyar esa enseñanza aprendizaje ¿no? entonces si hay mucha inquietud por parte de los bibliotecarios de qué va a pasar porque muchos de ellos y lo sabemos las bibliotecas no precisamente están consideradas dentro de los presupuestos sino que la mayoría de los bibliotecarios pues trabaja con lo que puede con lo que tiene etcétera entonces a ellos les inquieta demasiado cómo van a prestar los libros y bueno pues yo creo que también nosotros debemos de replantear esa parte y hacer necesario todo esto para que las cosas también cambien en nuestras instituciones pues no no sé si ustedes tienen algún comentario adicional para cerrar nuestra sesión y poderle pedir a la a la maestra Marisela si nos viene a apoyar con el cierre lucero a ver en tres minutos dinos por favor qué sugieres para nosotros y sobre todo porque tenemos mucho contacto con los usuarios porque una de las funciones sociales de la biblioteca es precisamente trabajar con las personas donde se reúnen gran número de personas qué nos recomiendas ok bueno de acuerdo a la revisión y a lo a la información que existe lo recomendable entonces es utilizar material de protección personal en este caso la perdón se me ven los cubrebocas y las caretas esto importante también como lo mencionábamos hace un rato es capacitar al personal para el uso de este material cómo es que yo lo tengo que desechar cómo es que lo debo de tomar porque hasta cómo se pone el cubrebocas es importante aprenderlo hay quienes vemos una variedad de formas de que se ponen el cubrebocas nada más cubriendo la nariz o solamente la boca y demás entonces hay que revisar la forma correcta del uso del material de protección personal incluidas las caretas cómo es que se deben de desinfectar esta parte que nos comentaba Guillermo acerca de poner a estados plástico que divida entonces un poco al usuario del bibliotecario yo creo que es una muy muy buena medida la parte de distanciamiento social que esa ya la conocemos desde que inició la pandemia la cuarentena definitivamente esta parte de tener un sitio específico para los libros y cómo es que se va a hacer el manejo de esto también sería importante que se planeara muy muy bien la cuestión de lo que comentábamos ahí hay ciertas discrepancias respecto a si se usa los guantes o no se utilizan esto depende y ha sido muy controversial en diferentes países también en los tiempos de la cuarentena porque por ahí vi un comentario acerca de que el tiempo variaba mucho y es que depende de cada país ha puesto sus propias reglas varían mucho entre por ejemplo países europeos como Francia Italia de los países asiáticos cada uno pone un tiempo y esto es precisamente lo que yo les comentaba hace un momento apenas estamos conociendo al virus entonces no hay como un tiempo exacto en el que se les pueda decir a partir de aquí ya están completamente seguros entonces pues habría que hacer un censo y revisar cuál sería lo mínimo necesario para tener los libros en cuarentena y espacios específicos para esto y bueno el uso entonces de desinfectantes de uso comercial como el cloro por ejemplo soluciones al punto 5% van a ser muy muy útiles el etanol al 70% en pantallas iPads y demás que a veces bueno hay instituciones que tienen acceso a este tipo de material y la limpieza adecuada y el lavado de manos que parece algo como como repetitivo y repetitivo pero en verdad el simple hecho de frotar nuestras manos con el jabón va a ser que entonces la membrana del virus se deshaga y entonces que ya no sea peligroso para nosotros y algunas otras recomendaciones como trabajadores es que al llegar a su casa y esto recomendaciones por ejemplo en el hospital es algo cuando llegamos a nuestras casas hacemos la limpieza de nuestros zapatos con alcohol o con cloro el dejar nuestros zapatos en un área porque también obviamente nos preocupan nuestras familias entonces llegar y quitarnos nuestra ropa de calle o la del trabajo y llegar a bañarnos y bueno mientras utilicemos el material de la forma adecuada vamos a disminuir el riesgo entonces no lo importante no es vivir con miedo sino conocer saber exactamente cómo se deben de utilizar las cosas para poder estar seguros y también proteger a nuestras familias entonces de mi parte bueno sería todo muchísimas gracias 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 lucero antes de que te vayas y demás nada permítame nada más tantito es que quedó una pregunta que me están haciendo énfasis por whatsapp que me dicen qué tan recomendable es utilizar la luz ultravioleta en los libros en los documentos si había ahí es que todavía no hay como estatutos claros a lo mejor no es tan recomendable por el daño que puede causar lo que sí les puedo comentar es que habría que revisar también o sea hacer una revisión bibliográfica a ver si realmente ya existe información respecto al uso de luz ultravioleta en libros y algo importante que se debe saber es que la luz ultravioleta varía entonces no cualquier luz ultravioleta nos va a ayudar a desinfectar hay diferentes esto es de acuerdo a la longitud de onda del rayo y demás pero hay luces ultravioleta que sí son germicidas y hay otras que no entonces también hay que ser muy listos y muy críticos si se va a utilizar ese tipo de material saber exactamente cuál debemos elegir porque no todas las lámparas nos van a ayudar entonces hay ciertas longitudes de onda que son las que desinfectan y otras que no existen tres tipos de luz UV sin embargo la verdad es que sería mucho atrevimiento de mi parte decir que lo recomiendo porque realmente desconozco esta información entonces por mi parte bueno esto no sé si Guillermo quiera ampliar esta información no sé si tengan información acerca de la yo estoy muy de acuerdo contigo porque este ya se ha comentado en otro que no es recomendable porque porque reseca el papel y va este entonces va adelantando su deterioro usted que nos nos dice como ya para el cierre de todo de toda esta sesión de todas sus recomendaciones bueno una recomendación que ahorita este estaba viendo de lo que dijo Lucero ya cómo usar el cubrebocas cómo cómo quitarlo de repente vamos a tener este sí yo no estoy partidario de usar guantes pero de repente vamos a tener usuarios que van a querer entrar a la biblioteca y no traen este cubrebocas y no quieren usar cubrebocas entonces los vamos a tener que atender afuera de la biblioteca pero cómo lo vamos a hacer con la máxima protección por ejemplo utilizamos nuestro cubrebocas le vamos a dar una vuelta en cada orilla donde tengamos este el la liga nos lo vamos a poner claro el diablo metal este metal debe quedar en la parte superior de la nariz y debe cubrir la barbilla en esta posición con esto se cierra aquí se cierra lo que es la ventilación bueno la posible ventilación de que puedan entrar las partículas usar la careta aquí no tengo careta pero tengo unos gogles industriales entonces usarlos porque la parte la parte que debemos cuidar aparte de la nariz y la boca son los ojos usar los guantes para que para que podamos tomar si el usuario nos da un documento poderlo tomar no nos trae la clasificación o poder tomar sus sus datos como decía la forma correcta de que nos vamos a quitar esto esto me lo voy a poner rápido ya tenemos los guantes puestos nos quitamos un guante con el bueno con los guantes nos vamos a con un guante nos vamos a retirar luego lo vamos a poner por el medio nos retiramos un guante luego hacemos este globo y los vamos a encapsular vamos a amarrarlos y se van a repostar en la basura no sé si estoy en lo correcto Lucero que si se debe utilizar el retiro si de hecho el retiro siempre es hacia adelante de preferencia sin tocar la parte del cubrebocas sino de las orejas hacia adelante y directamente a la basura en el caso de las caretas o de los gogles lo que se recomienda es dejarlos en una solución con cloro y posteriormente hacer un lavado normal con jabón y agua de la llave y dejarlo secar y entonces muchas de las caretas pues se pueden estar reutilizando sin embargo los cubrebocas no y tampoco bueno el estarse tocando la cara porque obviamente si traemos las manos sucias y nos estamos agarrando el cubrebocas para levantarlo y bajarlo y demás bueno pues entonces ahí estamos llevando el virus a nuestra cara entonces si esto es muy importante porque a veces nos hace falta saber cómo se utilizan correctamente estos materiales bueno perdón como cierre pues si este hay que analizar cada particularidad que tienen las bibliotecas tenemos bibliotecas muy grandes bibliotecas muy pequeñas bibliotecas con mucho presupuesto con poco presupuesto entonces este hay que analizar esa situación particular de cada biblioteca para que para que creen los lineamientos necesarios para lo que es la reapertura de la biblioteca lo más recomendable es de que tanto este el personal de biblioteca con los jefes vayan empezando a crear este esos lineamientos el acondicionamiento claro que antes de que entren los alumnos este en la etapa naranja no perdón en la etapa amarilla donde ya se ha abierto un poquito más espacios públicos quizás se puedan abrir las bibliotecas para los colaboradores entonces nosotros ya podemos ir y empezar a organizar las bibliotecas para lo que va a ser el préstamo nuestros señalamientos este nuestros anuncios cómo vamos a restringir el paso para los usuarios al acervo o cómo le vamos cómo vamos a eso explicar qué no pueden pasar este hacer hacer mucha conciencia de que si ahorita ya estuvimos tres meses encerrados podemos superar este reto yo lo llamaría reto de no este de estar un poquito con lo de la estantería cerrada tanto gracias 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 entonces eso sería una parte muy fundamental de que se pueden desarrollando todas estas partes muchas muchas gracias nada más recordemos también que hay bibliotecas que nunca se cerraron y que esas permanecen abiertas y que han tomado seguramente algunas medidas preventivas para poder seguir atendiéndolas bueno pues la verdad es que ha sido todo muy interesante yo les voy a pedir por favor si me hacen llegar sus presentaciones su documentación para que de ser posible nuestra asociación los pueda publicar ya que hay algunas preguntas que nos o comentarios que nos hicieron pensar en esa necesidad que se tiene y le voy a pedir a nuestra presidenta la maestra Marisela Castro si nos apoya para cerrar esta sesión que de verdad muy interesante sobre recomendaciones prácticas de bioseguridad en las bibliotecas durante el COVID-19 muchísimas gracias Lucero la verdad ha sido todo un aprendizaje muchísimas gracias Guillermo la verdad mis respetos para usted para su trabajo adelante Marisela micrófono al licenciado Guillermo Martínez por supuesto nuestra moderadora y bueno cada que nosotros damos un webinar les decía al inicio de esta transmisión que hoy justamente se cumplen dos meses que venimos hablando de este virus que venimos hablando de cómo nos vamos a tener que enfrentar las bibliotecas que vamos a tener que hacer una vez que regresamos a esta nueva normalidad y cada que tenemos un webinario seguimos aprendiendo esto es de un aprendizaje de un conocimiento de algo que nosotros no sabíamos la doctora Mendoza nos acaba de decir hace un momento que bueno se siguen haciendo investigaciones probablemente mañana tengamos más información de este virus y probablemente mañana tengamos también otro tipo de información de cómo vamos a tener que enfrentarnos las bibliotecas ante esta situación de la pandemia así que todos los días seguimos aprendiendo seguimos adquiriendo más conocimientos y nos seguimos preparando los bibliotecarios para recibir a nuestros usuarios la verdad es que nuestras autoridades en las diferentes instituciones donde se encuentran nuestras bibliotecas deben de saber que las bibliotecas son centros donde se reúnen tantas personas a las que nosotros llamamos usuarios que podrían llevar algún contagio hemos aprendido durante estos dos meses cómo deben de llevar los usuarios sus mochilas las recomendaciones que nos acaba de hacer el licenciado Guillermo Martínez de llevar las menos las menos cosas posibles a la biblioteca en algunas bibliotecas que tenemos el servicio de paquetería probablemente lo vamos a tener que cerrar lo que habíamos dicho que cerraremos algunas partes de acervo no sabemos si vamos a regresar completamente a la estantería cerrada lo que sí sabemos es que tenemos que seguir usando las tecnologías lo que sí sabemos es que tenemos que seguir usando todos los recursos digitales para que lleguen a todos nuestros usuarios lo que sí sabemos es que si nuestras bibliotecas habrían antes de esta pandemia 14 horas al día ahora seguramente van a abrir 8 horas al día en fin o sea están cambiando muchas cosas que seguimos aprendiendo y que todos nuestros ponentes nos van diciendo y lo vamos aprendiendo a mí una pregunta que hacían por ahí es que si se puede comer en la biblioteca algo que es muy importante y que todos debemos y estamos conscientes además es que lo más importante es el cuidado de las personas es el cuidado de nuestros usuarios y el cuidado de nosotros mismos entonces también lo dice Guillermo Martínez dependiendo del tipo de biblioteca puede haber bibliotecas que sí tengan espacios para que el personal pueda comer incluso los usuarios ahorita me acuerdo de la universidad veracruzana ahí en Boca del Río que tienen un espacio para que los usuarios puedan comer pero no todas las bibliotecas podemos contar con esos espacios a veces ni siquiera con los espacios para el personal para que pueda tomar sus alimentos entonces lo que yo escuchaba en otro webinario es que no se debe de comer en las bibliotecas el virus aunque estemos limpiando y limpiando yo no sé si va a estar por ahí latente pero lo mejor es comer fuera de la biblioteca entonces estos serán otros espacios que nuestras autoridades educativas o dependiendo de dónde del tipo de biblioteca pues tendrán que considerar porque el personal pues también tiene un tiempo de descanso y tiene un tiempo para tomar sus alimentos y lo mismo ocurre con los usuarios ¿no? hay bibliotecas en donde podemos permitir que en cierta parte de la biblioteca puedan entrar incluso con café ¿por qué? porque no están usando los materiales documentales directamente de la biblioteca entonces que entren con café que entren con agua ¿no? pero este limpiando todas las bibliotecas lo tienen y entonces estos van a ser también cambios que vamos a tener que hacer en todas las bibliotecas así que todos estos webinarios pues nos están indicando un aprendizaje que debemos de seguir aprendiendo de aquí al tiempo y que podamos regresar a laborar y seguir preparándonos no solamente físicamente sino mentalmente con todos estos cambios que vamos a tener alguien por ahí comentaba bueno pues es que si los usuarios antes van a la biblioteca ahora menos ¿no? yo creo que tenemos que seguir haciendo la promoción de nuestros servicios bibliotecarios para que los usuarios no dejen de ir a nuestras bibliotecas si no es físicamente también lo acaban de mencionar ahorita algo que está haciendo la Salle pues este hablamos por teléfono haz una cita este dinos qué libro quieres para que en el momento en que llegue el usuario a la biblioteca en ese momento le damos su préstamo y no puede tardar más de cinco minutos el usuario en el mostrador de préstamo para que le demos ese préstamo se va y tenemos que limpiar entonces están cambiando muchas cosas pues en nuestra vida diaria también ya la vida ya nos cambió totalmente esta generación de adultos y no tan adultos y de maduros y no tan maduros pero que nos han tocado muchas cosas al menos aquí en México nos han tocado terremotos aquí en México nos está tocando ahora la pandemia aquí y en el mundo nos han tocado las tecnologías entonces bueno pues todos estos cambios nos tenemos que enfrentar y tenemos que saberlos llevar y tenemos que adaptarnos a ellos así que seguiremos aprendiendo con estos webinarios porque de eso se trata que cuando ya lleguemos a la nueva normalidad estemos más preparados y también mentalmente algo que se ha comentado mucho es saber también la salud de nuestros usuarios saber también la salud en la que está regresando nuestro personal cómo se encuentra emocionalmente cómo se encuentra físicamente para poder atender a los usuarios pues estos cambios nos están dejando un excelente aprendizaje lo que la doctora Mendoza nos ha comentado retomar y entender más qué es este virus y cómo se transmite estamos viendo que en algunas oficinas eso seguramente lo va a tener que aplicar también la biblioteca es el poner unos acrílicos de tal manera que me decía un experto en esto que el acrílico tiene que estar sentado alguien en la mesa en el escritorio a un nivel que rebase la altura de la cabeza y que la persona que esté del otro lado pues también esté sentado y rebase también esa altura a 70 centímetros del escritorio hacia arriba y esto para qué pues para evitar esas partículas que salen de nuestra boca cuando estamos hablando y aparte hacer una pequeña ventanilla por ahí creo que lo que lo mostraba también Guillermo una ventanita para que por ahí entren los documentos o salgan los documentos por ahí también entren o salgan los libros entonces también van a ser inversiones que nuestras instituciones van a tener que hacer pero todo es por la seguridad del personal si las personas estamos seguras y estamos protegidas yo creo que el trabajo en general y de manera muy particular en nuestras bibliotecas va a ser mejor es importante que nuestros servicios se sigan dando con la misma calidad de siempre nada más que ahora van a ser un poco diferentes entonces les digo y sigo diciendo que estos conocimientos y este aprendizaje que tenemos de todos nuestros panelistas y que hemos tenido nuestros siete webinarios pues ha sido muy importante alguien comentaba también en este webinario que fue muy interesante ver la parte teórica la parte teórica y científica de la doctora Mendoza que de manera muy sencilla que explica cómo es este virus qué es lo que está produciendo o sea algo muy sencillo los términos científicos que seguramente no seguramente que ella hablará con sus colegas pero lo ha bajado un nivel de que sea entendible para todos y luego esta parte práctica con todo este este buena práctica que nos hizo Guillermo de tener un poco más clara la idea de bueno cómo vamos a limpiar el libro alguien dice no bueno pero es que está mojado no se puede poner bueno este todo esto son aprendizajes y es algo que que nosotros tenemos que seguir aprendiendo la AMBAC seguirá con con nuestros webinarios la AMBAC seguirá buscando opiniones de más expertos que nos sigan ilustrando que nos sigan diciendo por dónde vamos y qué tenemos que hacer por ejemplo lo que nos comentaba la doctora Mendoza de las universidades europeas podríamos pensar bueno pero es que México es otra cosa no tenemos los recursos bueno pero son propuestas y se pueden hacer ¿no? sabemos que ya hay una empresa en México que está trayendo todos estos equipos de sanitización y que seguramente dentro de poco lo difundirá y lo hará llegar algunas bibliotecas pero aquellas bibliotecas que por su tamaño por sus características no pueden tener estos equipos bueno pues están otro tipo de de ayudas de apoyos para hacerlo de manera más manual aquí insisto mucho lo importante somos las personas y las personas estamos bien nuestros servicios van a estar muy bien con todo lo que hemos aprendido hoy y en los pasados webinarios yo creo que nos está quedando más claro a qué nos debemos enfrentar y cómo nos vamos a enfrentar cuando ya nuestras bibliotecas estén abiertas así que pues yo les quiero dar las gracias a estos magníficos ponentes a nuestra excelente moderadora por esta participación que siempre siempre es muy importante y antes de cerrar y de terminar de dar las gracias yo quiero hacerles algunos comentarios de la asociación mexicana de bibliotecarios al momento tenemos 1820 suscriptores en nuestro canal de youtube quisiéramos incrementarnos porque déjenme decirles que tenemos más de 24 mil vistas en nuestro canal de youtube desde hace dos meses para acá más de 24 mil vistas entonces quisiéramos que sigan viendo el canal que estas presentaciones todas las conferencias que se han dado las van a poder retomar las van a poder ver en el canal de youtube además de que las vamos a poner en el sitio de la AMBAC en la parte de publicaciones va a haber ahí una parte de este webinarios y también va a quedar este todas las presentaciones así que esperamos que sigan consultando tanto la página como el canal de youtube y ya que les menciono la página tenemos dos secciones nuevas una es el archivo histórico de la AMBAC que quisiéramos que nos mandaran sus fotografías la AMBAC este año en estos días está cumpliendo 66 años de haberse fundado por lo tanto bueno pues yo creo que tenemos muchos bibliotecarios que tienen mucha historia fotográfica de la AMBAC y quisiéramos pedirles que nos las hagan llevar de llegar al sitio de la AMBAC y tenemos otro sitio también el titivo dentro del sitio tenemos otra parte que es el talento bibliotecario este consiste en que todos los bibliotecarios que quieran publicar algo de su actividad profesional de su currículum nos hagan llegar y esto servirá para que los empleadores conozcan un poquito más nuestra profesión y sepan a qué nos dedicamos de manera un poco más clara también les quiero decir que con el webinario de hoy casi llegamos a 9000 enlaces de todo México por supuesto tenemos el día de hoy pues a Michoacán al Estado de México a Sinaloa a San Luis Potosí Guerrero Tabasco Veracruz Coahuila Baja California y tenemos también de América Latina que siempre nos están siguiendo de Los Ángeles California y de América Latina de manera particular Argentina Perú Venezuela Honduras Ecuador Colombia Costa Rica Guatemala todos nos están siguiendo saben que estamos seguimos con esta con esta idea de dar más información más conocimiento de qué es esta pandemia y cómo nos vamos a enfrentar así que muchas gracias a todos los que se enlazan y a México a nuestros colegas mexicanos los queremos invitar también para que se afilen a la AMBAC todo lo que estamos haciendo es para 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 cumplir con los objetivos que tiene que tiene la AMBAC y uno de ellos es pues esta esta difusión y ampliar los conocimientos de todo el gremio así que quisiéramos también que nuestra asociación crezca en cuanto a número de afiliados nos invitamos por favor consulten el sitio de la AMBAC para que vean cómo pueden hacer su el pago de su membresía nos daría mucho gusto que se implemente esta membresía y que más bibliotecarios se afilen a la AMBAC para que sigan compartiendo sus experiencias sus conocimientos y bueno los mantendremos siempre muy informados en lo que vamos haciendo y sin lugar a dudas pues el próximo miércoles tendremos otro webinario con la misma calidad del de hoy y de los anteriores así que doctora Mendoza muchísimas gracias por su participación asesor Guillermo Martínez muy amable por ese taller tan práctico y a la maestra Asunción Mendoza expresidenta del AMBAC también muchas gracias por esta propuesta de este este webinar y por su moderación así que gracias a todos desde la distancia les mandamos un abrazo y a seguirnos cuidando por favor sin olvidar que lo más importante somos las personas y somos los bibliotecarios muchas gracias y un abrazo fraterno para todos gracias muchísimas gracias a todos un abrazo que tengan un muy bonito día y que todo esté bien y sean muy felices muchas gracias gracias